Y le dije, eres una 2D, y yo prefiero las monas. Eso, fue genial, tú sabes, hacerle el típico chiste a mi 3D, todos los días, cada vez que la veo, le digo siempre lo mismo. Guau, no entiendo cómo puede soportar a este otaku. Papá, ¿qué es lo que está haciendo este sujeto? Hijo, por algo te he traído acá, y es para presenciar la superioridad que refleja este dios. Papá, creo que de grande quiero ser como él. Si eso pasa, hijo mío, sería el padre más feliz de la historia. Mira, Roberto, al fin tu planeta viene a llevarte. Muy gracioso, Tom, muy gracioso. Eso lo dices, porque ando encerrado en mi habitación, mirando animes. Tu vida es un cliché mal animado. Oye, ya es hora. ¡Ya es hora de sacar los trapos! Oh, me vibra el cel. Cariño, ¿qué nos estamos cazando? Espera, Dios mío, se viene un anime yaoi. ¡Malditas fujochis! Damas y caballeros, los roxal. Me gusta tu set, creo que lo voy a incluir en un top 7. Bueno, Dross, sabemos que odias el anime actual, también a los trapos. ¿Acaso hay otra cosa que te caiga mal, aparte de eso? Los chistes repetitivos que hacen los otakos. Supongo, ¿qué te refieres a la gracia de los waifus o juzbandos que se suele hacer comúnmente? Eso mismo, hola, soy otaku, tengo waifu. ¡Qué pena, Gena! Pero Dross, yo sí amo a mi waifu. Yo solo hablo de los falsos otakos. Ellos hacen chistes de waifus o juzbandos, pero en la realidad, ellos no aman a las 2D. Mis memes han alcanzado la perfección. Y ya no me importa cuántos likes ni compartidos tengan. Ahora, solo los hago por satisfacción personal. Eso me ha convertido en un superhumano y me ha diferenciado del resto de la humanidad y páginas. Este es el día a día de un japonés otaku promedio sumamente superior con rasgos elevados que superan en todo al otaku occidental. Que por cierto, nunca experimentará estos placeres de la vida, ya que su sociedad aún no las acepta. Una lástima para los pobres padres que tienen que lidiar con ellos. ¿Es cierto que usted dijo que tenía relaciones con 2D? Claro, sí. La única forma de darle amor a las waifus es estar todo el tiempo alucinado. Creo que me entiendes. Eso es lo que hago con mi juzbando siempre. Este viento no significa nada. Ninguna cosa impedirá que yo pueda verla. Tengo que regresar a casa para contemplar esa bella sonrisa. Dibujada que nunca me critica y me juzga como soy. Haría lo que sea por mi amada y estimada waifu. ¡Suscríbete al canal!